Frase, sí, por supuesto. Ahí está. La frase dice, te queda tan bien esa sonrisa que te la deberías poner siempre. ¡Oh, qué linda! Qué lindo. Además puede ser como piropo, ¿no? Claro. Está linda. Claro. Ese piropo, si vos lo decís en la calle, no te van a decir nada, ¿no? Porque por ahí te acusan de algo. Te queda tan bien esa sonrisa que te la deberías poner siempre. ¡Qué linda! Hermosa frase. Bueno, para ustedes dos, chicas. ¿Qué?